Hoy en la sección más breve, el CineMinuto de... Este es el debut cinematográfico de Kevin Lima, quien estrenará en 1993 esta historia de Jim Magon, inspirada en la anécdota del entonces jefe de Disney, Jeffrey Katzenberg, quien para tener un mayor acercamiento con su hija fue de campamento. Este proyecto tardó dos años en realizarse y que fuera una inspiración o continuación de la tropa de Goofy y Disney Afternoon para darle mayor profundidad a uno de los personajes más cómicos y simples, pero sin explorar en esta animación manual. Destaca la banda sonora de Carter Burwell y Don Davis y en particular las seis canciones escritas por Tom Snow que acompañan esta comedia musical animada principalmente, dos de ellas interpretadas por Kevin Campbell como Powerline, tituladas Eye to Eye y Stand Out. Y este fue el CineMinuto de Goofy la película. Nos vemos en la próxima aquí en Cinematary Reviews. ¡Gracias!